¡Más rápido, chicos! ¡Más rápido! ¡Más rápido, chicos! ¡Más rápido, chicos! Aunque les ganaron las chicas, se pararon antes. Y bueno, a continuación vamos a pedirle por ahí que nos faciliten una silla para que Sandili se siente cómodamente. Y todos los chicos, por favor, volteando a la playa, que no vean nada. Tenemos ahí unos problemas técnicos.